hola chicas y chicos de la escuela 150 especialmente de quinto grado grado al que le di la canción yo si quiero a mi país para que aprendan en esta oportunidad vamos a aprender la parte de flauta dulce si fíjense que la primera frase aquí la primera frase dice mi red o a ver si es verdad mi red o bien mi cinco dedos 1 2 3 4 5 re bajamos un dedo y dos bajamos otro dedo entonces la primera frase sería mi red o la segunda do re mi la tercera do agudo fíjense el agudo agudo si no se acordaban cómo era do si la la sola es la última frase lo vamos a hacer con la pista con la canción de la soles la flauta dulce entra cuando empieza la guitarra ahora se van a dar cuenta ahí está sonando esa guitarra pero en esta oportunidad no ahora preparamos el mí bien eso sería la intro de la canción eso sería la intro de la canción vamos a tocar en el medio que está lo mismo vamos a tocar también la misma el mismo fraseo mi red o do re mi do agudo si la la sol la sí también cuando empieza la guitarra a ver vamos a escuchar quiero a mi país ahora y 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